Creo que tanto ustedes se deben una explicación, como yo merezco también dar mi versión, ser escuchada. Quienes no me quieran creer, tienen todo el derecho de salirse del en vivo. Y está bien, no necesitan creerme siempre, no necesitan siempre estar de mi lado y escucharme. Entonces, TV Azteca, muchos meses me dio la noticia de que hubiera mis universos y desde entonces me empecé a preparar para poder tener el mayor conocimiento posible en cómo iba a hacer mis universos este año, aunque sabíamos muy poco. Total, yo no quería hablar del tema, pero desde el principio que empezamos toda la transmisión de mis universos, a mí, a Brandon y a todo el equipo, se nos explicó que la organización y esa persona, que ustedes saben de quién estoy hablando, una señora, una mujer, dijo que era prohibido hablar y mencionar el nombre de Andrea Mesa. Estaba prohibido mencionar a México. Porque esta persona tuvo diferencias con la organización, digo, tuvo diferencias con la televisora o tuvo diferencias conmigo, qué sé yo, tuvo sus razones y nos prohibió rotundamente hablar de ella. Nos prohibió por completo siquiera mencionar la marca, ¿no? Entonces, obviamente, yo quise ser lo más prudente posible. Mencioné a México sabiendo que a lo mejor podía meterme en problemas o meter en problemas a la empresa, pero lo hice. Pero no se les hace raro que de verdad TV Azteca todavía sea la televisora que transmita el mis universo y aún así no se hayan prestado a la chava que se fue para hacerle todos los promos que no solamente me hicieron a mí, le hicieron a Denise Franco, le hicieron a Andrea Toscano, a todas las reinas que fueron a mis universo, se les hizo un previo, una gira de medios, se les hizo un video en el que iban pues mostrando lo que traían para mis universo, apoyo a México, un countdown de 5, 4, 3, 2 días, hacia cuántos días faltaban para mis universo. Y todo eso se le pidió a la organización para que ella aceptara. Y lo peor es que ella sí quiso y ella sí aceptó. Pero después de todo lo que pasó con Lupita, en ese momento yo le dije, yo por prudencia no he estado cerca y ella me dijo, yo por prudencia tampoco te he buscado a ti. Pero las dos entendemos perfecto la situación en la que estamos viviendo y hay cosas que de verdad ustedes no saben y hay cosas que tampoco comparte. Entonces cuando a mí se me dice, no puedes mencionarla porque la organización no nos dio permiso legalmente de hablar de ella o de la organización, entonces nosotros intentamos hacer pues un enfoque diferente, no pues vamos a hablar del certamen, vamos a hablar de diferentes cosas. Y en ese momento me empezó a llover hate. Entonces bueno, total empezó a llover muchísimo, muchísimo odio. Todas mis fotos inundadas en comentarios súper agresivos. Tienen razón porque si México fuera al mundial y una televisora fuera a transmitirlo y no apoyara a México, yo también como mexicana me sentiría ofendida. Obviamente yo a ella de manera privada, prudente, le dije lo que necesites de mí. Miras, lo que necesites de mí, aquí lo tienes. Este voy a estar en Miami, hacemos una videollamada. Lo que necesiten, aquí tengo, no tengo que comprobarle nada a nadie, pero aquí están los mensajes a Andrea. De Andrea, ¿cómo estás? Creo que no se alcanza a ver bien. Se los leo. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? No he querido ser imprudente y afectarte por buscarte, porque tengo que decir la organización me lo prohibió. Me imagino que la organización estaría muy feliz, pero quiero que sepas que lo que necesites, aquí estoy. Sé que tienes toda la experiencia del mundo en certámenes, pero de corazón quiero que sepas que si necesitas algún consejo o saber mi experiencia para que puedas usarla a tu favor durante la competencia, aquí estoy. Podemos irnos a un café a platicar o lo que necesites para que te vayas con todo por esa corona. Sé que no me conoces tanto, pero pregúntale a hablado, a José, a Toni o a quien quieras que me conoce y verás que si no me he acercado realmente es por no afectarte con la organización, pero estoy aquí para ti, para lo que necesites. Ahí está. Y ella contestó, ella contestó esto, que es, Gracias, Sofí, yo lo entiendo perfecto, e igual tampoco te había buscado para evitar malos entendidos. Les digo muchas cosas que de verdad no saben. Me encantaría poder platicar contigo. Irás a Miami y le contesté, sí, estaría ya tres o cuatro días antes, pero igual si necesitas nos podemos conectar por una videollamada y después subí un story de su partida apoyándolo, ¿no? Jamás le he tirado tierra a una mujer. Jamás he dicho que no quiero que Andrea gane. Al contrario, esa mujer me parece increíble y qué mejor que tener una tercera corona. Es como decir, no quiero que gane México en el Mundial, no quiero que gane México en las Olimpiadas. A mi punto de vista no tiene lógica. Espero que de verdad, de verdad, de corazón, sepan que esto no fue un tema nuestro, no fue un tema de la televisora, no fue un tema mío, no fue un tema de Brandon, no fue un tema de nadie de producción, no fue un tema de los que hicieron los videos, no fue un tema de los que nos han entrevistado. De verdad, se nos prohibió, si quieren mencionar su nombre. que no queremos un tema de la ciudad municipal, no fue un tema de la 정부,